y aunque aunque se pensó originalmente en niños o jóvenes secundaria preparatoria todavía juegan con los teléfonos que esté pues dentro de la empresa con muchos son gamers nos gustan los videojuegos es parte de nuestra hasta crecimos con eso y dijimos que otra forma de sensibilizar de concienciar y hacer educación de una forma diferente digamos proyecto tierra que es quien patrocina y quien lanza el juego que se dedica sólo a hacer capacitación y concientización entonces está muy enfocado en eso que sea una herramienta didáctica pero lúdica el principio el principio es muy sencillo la idea era una vez que está la programación este ir ampliando los residuos es decir cada vez abrir más el pool de residuos y en los siguientes niveles ir variando la separación por ejemplo separar entre plásticos o sea diferentes tipos de plásticos que separen por ejemplo el itíleno de alta densidad contra este pet entonces tendrán que saber cuál es la diferencia entre uno y otro claro terry les va a ayudar en todo y con de niños hasta adultos le voy a adultos que no saben dónde van las cosas entonces esa es la esa es la intención del juego que sea divertido este que sea un poco adictivo y al final el juego va guardando los puntajes más altos entonces eso también permite ver competencia entre los usuarios ya sea del celular o de la tableta cómo van los puntajes entonces bueno ahorita ya tiene una página de facebook que es donde se están dando noticias y ahí también vamos a hacer explicación sobre los residuos es decir poco a poco van a ir saliendo las fotos explicando todo como para que ellos lo tengan en otra fuente de información o sea no sólo en el juego sino disponible en línea y otros avisos no no sé ya salió el segundo módulo o las el segundo nivel o ya salió el tercer nivel o cosas así no el juego es gratuito porque dirigimos buenos días para niños el niño no tiene tarjeta de crédito y tiene dinero entonces este juego es gratuito y